Me bajé en un lugar que está cerca de Sarijer y ya de ahí vine a casa en un taxi. Sí, tengo que reconocer que fue divertido. Claro, sí, amiga, por mí está bien. No te preocupes, puedes quedarte con el coche. Bueno, ya llegué a casa, Yasemin. Nos vemos. Beso. ¿Cómo estás, Ozan? Bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. ¡Ya llegué! ¡Bienvenida! ¿Por qué Yasemin tiene tu auto? Porque yo tomé el autobús. ¿Por qué hiciste eso? ¿Dijiste autobús? Es para la exposición conjunta. En la escuela estaba cansada de ver a los mismos modelos, así que busqué algo diferente. Es bueno. Eres muy rara, Nihan. Ojalá esto no se convierta en una costumbre. Me voy, quiero descansar un poco. Eso de viajar en autobús debe cansar, ¿verdad? Mira, deja ya de molestarla. ¡Ozan! No te vayas a dormir. Recuerda la cena. ¡Nihan! ¡Efsane! Dígame. Recoge toda la ropa que traía Nihan y mándala a lavar. Claro. Emil Zola, germinal. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Gusta que le traiga una limonada, señorita? Me voy. Nihan, tienes cinco minutos para estar lista y bajar a acompañarnos. Ya están todos. Mamá. Ya, Nihan. Esta noche es muy importante. Lo es para todos nosotros. Si no se concreta la fusión y no se venden las acciones, viajarás en autobús no solo por diversión como hoy. Nuestra única salida es que tu tío Galip compre la empresa. Quiero que bajes y seas educada con nuestros invitados. Sobre todo con Emir. Lo intenté, pero parece que ese día no me saldría nada. A veces tenemos días así. Buenas noches. Buenas noches, princesa. Oye, Nihan, parece que tu belleza aumenta cada día más. ¿Cómo estás? Contigo aquí, muy bien. Vamos, ya podemos pasar a la mesa. Adelante, pasen. Muchas gracias. Así que hoy viajaste en autobús a Sariller. Espero que les guste la cena. ¿Qué ruta tomarás mañana? O tal vez pienses buscar a tus modelos en un minibus. ¿Estás seguro que tú eres mi hermano? Porque te estás pareciendo mucho más a Emir. Insoportable. Nihan, amor, no le digas eso a Emir. Dicen que del odio al amor hay un paso. Sí, creo que ya deben superar esa etapa, ¿no crees? Muy pronto nos vamos a amar con locura. Tío Galip, ¿estás seguro de que quieres dejar todos tus negocios en manos de Emir? Por supuesto que sí, Nihan. Confío en las capacidades de Emir. Ya en varias ocasiones las ha demostrado. No tengo de qué preocuparme. Es muy hábil. Estoy seguro de que no me defraudará. Soy la solución de todo eso. Ojalá. Brindemos. Por un buen futuro para todos. Claro que sí. Por el futuro. Y por Emir. Suficiente, Bildán. Me tienes harto. Ya deja de presionarme. Pero es que no tienes más remedio que aceptar la oferta de Emir. ¿Qué tienes en la cabeza, Onder? Estamos al borde de la banca rota. No entiendo por qué no aceptas. ¿Por qué te rehusas? Te pido que firmes ese contrato. Mira, te digo esto por nuestro bien. No tenemos otra salida. Ya no estoy negociando con Galip. ¿Vamos a confiar en Emir? Así es. Tienes que confiar en Emir. Ya no tenemos otra opción. Tendrás que aceptar su oferta. Si no quieres perderlo todo. Entonces nos vamos a conformar con lo que nos dé, ¿no es así? ¡Quiere el 70% de la empresa! ¡Gracias!